Y así suenan los dos de Guerrero, y saludamos el amigo Andrés Soto Tandudo, hasta allí en Coatzacoquitecos Guerrero. Y así suenan los dos de Guerrero, y saludamos el amigo Andrés Soto Tandudo. Y así suenan los dos de Guerrero, y saludamos el amigo Andrés Soto Tandudo, hasta allí en Coatzacoquitecos Guerrero. Y así suenan los dos de Guerrero. Y así suenan los dos de Guerrero, y saludamos el amigo Andrés Soto Tandudo, hasta allí en Coatzacoquitecos Guerrero. Y así suenan los dos de Guerrero, y saludamos el amigo Andrés Soto Tandudo. Y así suenan los dos de Guerrero, y saludamos el amigo Andrés Soto Tandudo. Y así suenan los dos de Guerrero, y saludamos el amigo Andrés Soto Tandudo. Y así suenan los dos de Guerrero, y saludamos el amigo Andrés Soto Tandudo. Y así suenan los dos de Guerrero, y saludamos el amigo Andrés Soto Tandudo.